hola qué tal in situ visitaremos el circuito turístico de las playas de la costa verde además apreciaremos las instalaciones de las geomayas sobre los barrancos de la misma costa verde y eso no es todo también hay avance de los nuevos puentes peatonales construidos en este circuito de playas estas y más novedades aquí en el sitio sigamos con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.